¡Suscríbete al canal! Hace esto muy, muy pesado Así que nos vamos viendo ahora en los cofres Mientras yo voy limpiando Aquí creo que uno de los cofres Era un puto mimi, coño Aguarra esta Armadura de Katarina Qué bien Una losa Antigua gema de vida radiante Un asco de la adversidad Y un bicho brillante Muy bien Pues a ver qué ha soltado este Vale, me ha toque de hielo Vamos a seguir Aquí donde estaban los invisibles Que también se ha descongelado esto Podemos poner la piedra de farros Que no sé qué hace Ah Hay una mancha de sangre O sea que Ah, pues no No es un Un mimic Sombrero duro Aumenta la alcance de las flechas Ah, pues mola Este camino de aquí No lo hemos explorado Joder En serio, tío O sea ¿Qué juegas? Es que ni el ataque fuerte Le hace retroceso Tiene cojones Tío Acepto que lo huevo encima No me matará Ya están volando los hechizos Vale, vale Ya sé dónde estoy ¡Hostia! No No Oh Hostia puta Me ha peinado ¿Qué coño que viene? Dios Que asco de pavo Aquí no hay nada, ¿no? Sí, sí que hay Campana de sacerdote A ese no lo alcanzo Esto de aquí abajo Vale, es caída Muerte segura Vale, podemos subir o bajar A ver qué hay abajo Intenta arriba Atajo A ver Si es para desbloquear Algún tipo de atajo Oh, pues parece que sí Ah, mira Puta madre Puta madre Sí, sí, sí Buen atajo Que hay un alma Z de Elizabeth Z de Elizabeth Hostia Calvario de tío Calvario de tío Otro estoque de hielo No quiero más Encima no llego Cuidado 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 Antes de que venga Antes de que venga el otro Vale, podemos seguir bajando O explorar el patio Anillo Anillo de resistencia Más uno Guay Hostia Que no hay chuchos Vale Nuestro Vale Hierba del atardecer Esta zona es que no recuerdo Ni haberla hecho Cuando jugué Creo que tiré directamente A por el jefe Sin Sin rescatar A los Soldados Fui directamente A por el boss Y pasé hasta el culo Del DLC Luego hay que reponer Cuando termine el vídeo A ver si aguanto Si ir a Mayula A reponer Y tendré que reponer Gemas Y todo Y subir de nivel Esto Venga Mecanismo A ver Y por aquí que hay Camino puente Voy a inspeccionar Primero esto En serio Tío No sé Que mierda Me ha hecho Bien Bien Vale Esto es una puerta Para ir a otra zona Ah mira Mira Uno de los soldados Para liberar No me pegarás ¿No? Un caballero De Eleon Loise Busca El caos Vale 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 Mira Puta madre Ya hemos liberado A uno Lo he hecho Bien en ir Primero Para esta parte Esto donde sale Ah vale Vale Ok Donde hemos cogido El ojo de la sacerdotisa ¿No? Si Eso ha sido aquí Vale Perfecto Entonces Creo que por este camino No hay nada ¿No? A ver Pues al final No había camino Así que he vuelto Sobre mis pasos Para seguir por aquí Que recuerdo Que aquí había Un cofre congelado Que nos habíamos dejado Se trabe lisa Esa vez Bendita mierda Y aquí a la izquierda Aquí igual Solo he investigado La parte de abajo La de arriba La hemos dejado Coño chuchos Efigio humana Vale Vale Y aquí Creo que de un salto No llego No Será ¡Hostia! Me ha seguido un tío Hijo puta Imagino que eso será desde aquí Sube que te sube Lanza relámpago Astillada Muy bien Vale 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 Perfecto Vale Volvemos a ir por debajo Bueno A ver Siguiendo por el camino Hemos vuelto Hemos vuelto a llegar A la hoguera En la que terminamos El capítulo anterior O sea Que no había nada Así que ahora Con todo descongelado He vuelto a hacer El camino principal Hemos llegado hasta aquí Por ahí Vamos a la hoguera Esa en la que Hacia la izquierda Había todo camino Pero Aquí se ha descongelado Otro camino más Así que vamos a investigar Que hay por aquí Porque no tengo ni idea A ver hasta donde baja ahora esto Estoy más perdido tío Es que si esta zona Me lo hubiese Conío ¿Ves? ¡Dol! Si este BLC Me lo hubiese pateado Como me he pateado El juego normal Y los otros TLCs Lo tendría mucho más fácil Ahora para hacer esto ¡Hostia! 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 ¡Chaval! ¡Hostia, Pepe! Esto es peor Que la rueda Del Dark Souls 1 Vale, vale, vale Vamos a volver Despacito Vale, vale Tranquilidad Y despacito Por aquí Con los erizos De los cojones Esto Esto me suena Haberlo hecho Pero no me acuerdo Coño Otro erizo Dios, Dios Que no le estoy dando Tío Hostia, puta Es que solo por estar cerca Me está pinchando Puto erizo Tío Hostia, que hay otro Sí Bien lógico Con una invasión Tío, no me jodas Que pisaos El brujo Nicolai Yo me cago en el Nicolai En su puta madre Tío Pero esto es un Un NPC Es un tío ¿Es un plasta O qué coño es? Hijo de puta LOL Si tienes esa mierda De ataque Nos vamos a quedar aquí LOL Que no casca eso ¿Sabes? Pero vamos a ver Hijo mío O sea ¿Pero esto qué mierda es? No, no No, no No Encima se cura Que hijo de puta ¿Qué? Dios tío Que asco de babo Me has hecho a gastar Más curación Que las Y ahora limpiarlo todo Tío Uff Ahí hay otro puto erizo A ver A ver Oh, oh, oh Eso, eso Espera, espera Me escondo A ver si viene A ver si viene ¿Viene o no viene? ¿No viene? Ah, pues voy a poner Con cuidado Que seguro que me sale algo más Por ahí Hostia Hay otro erizo allí Si me llega a venir Por la espalda Coño Por aquí hay más erizos Míralo Hijo puta El erizo Mira, mira Hay otro más Uh Hijos de puta Tío Los erizos De los cojones Esto está cerrado Por aquí no hay escaleras Aquí hay escaleras de mano Hostia Vale, esta puerta O lo que sea Está chapao, ¿no? ¿Qué me está disparando? Míralo Ahí está el mago De los cojones Hijo de puta Coño Que más Hijo de puta Piedra de rayo Izquierda Y luego Cuidado Con Senagal No sé Se referirá a esto Pero eso después A ver Primero que hay por aquí Hostia Una hoguera La enchufo Pero no No descanso No quiero que reviva a nadie Y de momento Voy viendo hechizos Y cosas En realidad Los erizos están abajo Si no tengo que bajar Puedo reponer bastante Pues sí Aquí arriba Solo hay un par de magos Coño Hay que llevar cuidado Que hay un erizo Ya está Es lo único que había que Es lo único preocupante El erizo ese Vale Vale Bien Visto todo lo visto Que hay por aquí Solo se puede seguir Por Este camino Coño Coño Míralo Segurado ¿Qué hubo de esto? ¿Qué hubo de esto? El tío se va corriendo Míralo Pero ¿Esto qué coño es? Pues... Voy a descansar Igual Es que en verdad no me estaba atacando Y está en blanco A lo mejor A lo mejor Si yo no lo hubiese atacado Echad un listazo A ver Coño ¿Qué hubo de esto? ¿Qué hubo de esta? ¿Qué hubo de esto? En caso de que el camino ya está abierto O sea que si no me meto con él Yo me puedo largar perfectamente Y aquí no hay nada, no pasa nada, ¿no? ¡Oye, le erizo, le erizo, le erizo! Coño Ah, tío, que te jodan Pesado ¿Le erizo o no me ve? No me ve, ¿no? ¿O sí? Sí, sí me ve, sí me ve, sí viene Pero solo este ¡Oh! ¡Qué pillada, chaval! ¡Qué pillada! ¿Esto qué es? ¿Una hueva? ¿Se pueden romper los cristales? No No me fío un pelo Esto tiene pinta de voz Totalmente, vamos ¡Hostia! Otro java, el hat Un garrote grande más 8 A ver, si es como el java, el hat normal No debería tener mayor problema con él Ya que es muy lento y todo eso ¿Qué tal si da cuando gire? Uy Hostia, que maldado, tío Que se estaba rodando Agua carmesí Piedra suave y sedosa Anillo de guerrero de marfil Raíz seca Los ataques reducen mucho la energía del enemigo Ah, pues eso mola, ¿eh? Para bajar la estamina al enemigo Ese anillo mola Una raíz seca Y parece que ya está, ¿no? Esto de aquí Aquí estaba el gordaco Pues por aquí Hostia, erizos Wow Que grande soy Simpático Aquí tiene que haber algo Porque hay manchas de sangre Lol ¿Y por el otro lado que hay? Una puerta Bien, bien Un atajo Este atajo ¿De dónde es? Hostia Vale, vale Ya se lo estamos Vale, vale, vale Vale, ya sé que puerta es Ok, ok Es un buen atajo Estos El problema que son ¿Los gigantes o los erizos? Estos gigantes son los que reaccionan con alma Así que tendré que matar al enemigo Cerca del gigante Ven aquí, erizo Vale Vale, el alma Para el gigante Hostia Encima me ataca a mí Peligro, peligro ¿Los gigantes entran aquí? Sí, sí que entran, sí Joder que sí entran Dios, qué hostias ¿Los gigantes o los gigantes? Pues es Que hostias Dios Las Sus Qu infinity División ¡Uy! Mucho erizo hay aquí, eh. Mucho erizo. Mucho erizo. ¡Muchísimo erizo! ¡Uf! 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 Vale, este gigante está vivo Así que no necesita El alma del erizo ¡Oh! ¡Hostia puta! Ahora por aquí otro erizo que me la líe, ¿no? Coño, me he caído Uff, a ver si encontramos pronto otra hoguera Y terminamos el capítulo Que esto ya se está empezando a hacer larguito Venga, otro invasor, tío De verdad, es que aquí la peña es plasta Más no poder ¡Hostia! ¡Hostia! Que se va a echarse el milagro para curarse, ¿no? Vale A invadir a tu puta madre Venga, a ver... ¿Dónde conecta esto? Anda, coño Sí, una polla Ah, vale, vale No entran O sí ¿Se tirarán? ¿Serán listos para tirarse? Ah, tengo que volver a activarlo Adiós No entran No entran Lo que esta en cuando Quiero el harinel Duas C complejo Es V El Watch Ya está, eso es todo O sea, tanta vuelta, tío Pa, pa, pa Pa esto Pa una gema de vida radiante Un bastón de azal Y un orbe de ojo rojo Ya puede ser el bastón La hostia en vinagreta, tío Hombre, con oscuridad escala en ese Y con lo otro también Hostia, pues Igual lo es, eh Igual lo es Aquel Está imbuido en la magia de azal Intensifica mucho los conjuros Pero también reduce mucho El número de sus usos Ah, es como el Catalizador de cristal, ¿no? Hostia, que por aquí también hay camino Por ahí arriba No, no, no Wow No sé, aún me matarán estos dos Después de todo lo que he pasado Aún me dañan estos dos Y me matan Vale, uno menos Contra uno ya no hay problema Oh, oh, oh Me cago en Que pesaos, tío Que pesaos Mierda Lo que quería encantar Era el estoque Y ahora no puedo Joder Vale, el problema de verdad Es el puto erizo, tío Tío, es que de verdad El puto erizo Es el que me preocupa De verdad Ahora, ahora Ya no hay erizo Joder Pero, tío, esos puñetazos ¿Qué son? Los putos cestos Esos de mierda Dios ¿Qué coño es un espíritu de arbitraje? ¿Qué mierda es eso, tío? Sí, a ver si este ahora Me tirase abajo Y te quedaste ahí Con todos sus huevos Macho Ilusión delante Me alegro ¿Y esto? Anda Sí, y me vas a decir Que eso Hijo de puta Eso lo habría barrio todo Espera, espera, espera Que hace camino y todo Sí, ¿no? Lol Lol Vaya tela Está guay, está guay En verdad está ingenioso Momento Indiana Jones Hostia Otro soldado Puta madre Ya tengo dos Un caballero de Elum Busca el caos Muy bien Pues como ya llevamos Muchísimo rato Y hemos conseguido El atajo este Vamos a tirarnos De pluma Porque volveremos A ir a Mayula A reponer Uff Madre mía Que bien se queda uno Después de un trabajo Bien hecho Madre mía A ver A ver A ver A ver Viajamos a Mayulita Buah Cien mil almas Lo primero Lo que me está salvando Todo el rato A ver A ver Le aprendizaje ya muy bien Vamos a seguir con la vida A ver si llegamos a 30 Vamos a ver Vale Si Pues lo vamos a dejar aquí Y en el siguiente más y mejor Chicos Darle like Suscribirse Y adiós